Ahora con la línea más avanzada para el centro de Zaldúa, la pide, atención el Chori, va el Chori, el remate, puede marcar, gol, 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 y Aguirreche para la Real. El lanzamiento lejano con potencia, rechazó Sergio Álvarez mal, y Aguirreche no perdona, tiene el gol en la sangre, marca Aguirreche, celtador Real Sociedad 1 y Manola Aguirreche. Ahí está el lanzamiento con potencia, no estaban fuera de juego, aprovechó el rechazo después del lanzamiento del Chori y el gol de Aguirreche.